Fue como una plumita que soltó por ahí Cristiano y que nos quería ver juntos. Apenas nueve meses después de un apasionado inicio, la pareja de famosos Humberto Zurita y Estefani Salas habría llegado a su fin. La noticia fue destapada por el reconocido periodista Gustavo Adolfo Infante, quien señaló que la relación habría tronado. Obviamente, las declaraciones del reconocido comunicador dejaron a todos conmocionados, mientras la pregunta en boca de todos es ¿qué sucedió para que esta relación de ensueño llegara a su fin? Pero aquí viene lo curioso. Hace tan solo unas horas, ambos compartían en sus redes sociales fotografías de su viaje a Argentina. ¿Fingían felicidad o realmente se habían reconciliado? Sin embargo, hay indicios de que dan a pensar que Estefani Salas ha decidido desactivar los comentarios en su Instagram después de que sus seguidores empezaran a preguntarle sobre los rumores. ¿Será que quieren evitar preguntas y críticas de sus seguidores sobre el supuesto rompimiento? Por otro lado, amigos cercanos a la pareja han comentado que ellos se ausentarán por un tiempo de las redes sociales, lo que ha provocado aún más la incertidumbre. Cabe mencionar que la relación de Estefani y Humberto era celebrada por sus familiares. Incluso Silvia Pasquel, madre de la actriz, y Michelle Salas, hija de Estefani, estaban encantadas con la pareja. ¡Qué bueno que mi hija tenga a su lado una persona como él! Yo creo que ninguna mamá estaría disgusto por tener ese yerno, indicó Silvia Pasquel en su momento. Incluso, ahora que Michelle se va a casar, los medios cuestionaban si se atreverían a hacer una boda doble, aunque esto no lo vieron factible. ¡Ay, claro que sí! Siempre he querido llegar al altar. Los rumores no cesan y los fans están atentos a cualquier movimiento. ¿Terminaron realmente o están jugando al despiste? ¿Qué sucedió entre estos dos famosos actores? Lo cierto es que el destino de esta tórrida relación amorosa está en el aire, y los fanáticos no pueden resistirse a seguir cada giro y vuelta de esta trama de telenovela en la vida real. ¿Será que el amor entre Humberto y Estefani realmente ha llegado a su fin? ¿O solo serán rumores de cómo se especula? Esperemos que alguno de los dos famosos se reporte para aclararnos las ideas. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Rao y Shakira reaparecen juntos pero no revueltos, luego de la ruptura del cantante. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.